Me encuentro con Yoshi. Yoshi, ¿cómo estás, Yoshi? Un gusto. Bien, muchas gracias. Se la están preparando. Lo que ustedes se van a llevar a la boca cuando vengan acá a Mistura, es lo que están preparando acá los señores. Claro, yo les cuento que ustedes vieron el semejante pan. No hemos tenido, es tan grande que hemos tenido que partirla en dos. Y así siendo dos, no sé cuándo vamos a acabar de comerlo. Yoshi nos va a contar un poco la preparación. Cuéntanos el secreto, porque Tom Fon tiene sus deliciosos chacharrones. Quiero que nos cuentes un poco cómo es el proceso de preparación. A ver, tenemos los pancitos, ¿qué más? Bueno, básicamente el sándwich es camote, camote frito, bien doradito, bien rico. Su carnecita, bien taipada, como pueden ver. Con grasita, bien doradita. Y salsa criolla. La salsa criolla. Y bueno, imagino que Tom Fon le pone su cuota de cariño. Claro, todo con amor. Con amor. Receta secreta. Es como el crucecio cascarudo, así que es el amor aquí con los chicharrones. Hasta el chicharron lo tratan con amor, me cuentan por aquí. Yo veo ahí los chicharrones. Me encantan los chanchitos, tú sabes, ¿no? No sé por qué a Armelinda también le gustaban los chanchitos acá, ¿verdad? A Armelinda también le encantaban los chanchitos. Pero amigas queridas que están viendo nos van a decir que no está bueno. Este chanchito, Ana Rosa ya le echó ojo. Sí o no, ya le eché el ojo ya. Bueno. Un pelo medio, ¿no? Pero yo sí tengo buen ojo. Claro, güey. Ahora, Tom Fon, ganadores. Ganadores. Cuéntanos cómo fue, qué tal, cómo sintieron el haber ganado, pues, ¿no, Yoshi? Sí, de verdad que, bueno, fue algo inesperado. Y nada, muy felices de haber logrado este objetivo y, nada, seguir luchando por mantenerlos y mantener ese favoritismo, ¿no? Bueno, yo creo que, yo creo que el próximo misura también podemos seguir ganando, ¿sí o no? Claro. Bueno, es que como... Para eso espero. ...el público, para que vean toda la gente que viene a comer. Samu, apunta, mira, mira la gente. Mira toda la gente esperando su sándwich. Mira, señora, mira, qué rico. Señor, mire, estamos bien, ¿ah? Está partido en dos, ¿ah? Está partido en dos. Está partido en dos. Es demasiado para mí, por lo menos para mi estonadito. Para mí. Tom Fon tiene lugares, porque acaba misura, pero Tom Fon continúa, ¿verdad? Sí. ¿Dónde podemos encontrar a Tom Fon? Tom, cuéntanos. Avenida Universitaria 761, Urbanización Pando. Ya saben, chicos. San Miguel. San Miguel. San Miguel. O sea que cuando yo me muera de hambre, con un solo pan con chicharrón de Tom Fon, bueno, como en un mes mejor, pues para poderle bajar. Nada, chicos, Tom Fon nos muestra lo mejor. Gracias, Yoshi, por la invitación. Gracias también a tu tía, ¿sí, no? ¿Verdad? Sí, claro. Y bueno, a todas las personas trabajadoras, empeñosas, miren, ahí están sirviendo el pancito. Ahí está. Así que chicos, ya saben, se vienen a Tom Fon a comer, ya saben, estamos en la Avenida Universitaria 761. Chicos, no se la pueden perder. Ana Rosa y yo nos vamos a esconder acá bajito para seguir comiendo. Si no nos vuelven a ver, es porque seguimos comiendo. Así que, alaos con ustedes. Y había que tener cuidado con el anafé, el chocolate, un centavito de anís, diez centavos de maíz, un pedacito de queso. Y ha robado todito eso, ha robado todito eso, a todos nos invito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!